un saludo muy especial para todos espero se encuentren muy bien llenos de la gracia la fuerza el poder y el amor de Dios celebramos hoy en nuestra iglesia la fiesta de los santos inocentes mártires el evangelio según San Mateo en el capítulo dos versículo trece nos narra que cuando los sabios de oriente se fueron a sus lugares de origen el ángel del señor se apareció a José en sueños y le dijo levántate toma al niño y a la madre y vete a Egipto hasta que yo te avise pues Herodes buscará matar al niño José entonces se levantó tomó al niño y a la madre a medianoche y huyó hacia Egipto nos sigue diciendo esta narración que cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los sabios de oriente y los reyes magos entró en cólera entró en ira y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y sus alrededores menores de dos años con esto se cumplió la profecía de Jeremías donde dice literalmente se oyó un grito en ramá es el grito de Raquel son sus las mentos grandes y sus angustias porque llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque no están vivos porque ya no viven estos hijos quiero entonces que hagamos una reflexión corta y sencilla sobre este texto bíblico tan lindo y tan interesante hablemos de los personajes primer personaje Dios el más importante aquí Dios envía el ángel para que le avise a José de un peligro que el mismo José desconocía que no sabía y no solamente le anuncia el peligro inminente sino que le dice cómo librarse de él para quienes tenemos la fortuna y la riqueza de tener una relación con Jesús de Nazaret con el Padre Celestial y con el Espíritu podemos descubrir que el mismo Padre en su amor constantemente nos protege y nos libra de muchos males que el deseo de él es ese protegernos y salvaguardarnos en todo momento sobre todo el Padre Celestial nos quiere salvar del principal y todos los peligros que es el pecado nos avisa y nos enseña cómo librarnos de él y no sólo del pecado también de muchos peligros y de muchos males pero esto no implica que en la vida no tengamos accidentes situaciones difíciles o enfermedades esto no exime del paso por este mundo con todas las situaciones que se pueden presentar pero esto sí determina muy claramente que Dios nuestro Padre nos quiere proteger del peor de todos los males que es el pecado que es la condenación entonces vamos a pedirle a Dios que nos proteja que envíe su ángel como dice el Salmo 91 yo enviaré mis ángeles para que te cuiden por lo quieras que vayas segundo personaje Jesús aquí vemos cómo se comete otra de las más grandes humillaciones para el Hijo de Dios o bueno o cómo el Hijo de Dios tiene que enfrentar otra grande humillación por parte del género humano recordemos que hace poquitos días celebramos el nacimiento de Jesús llevamos apenas tres días de estar celebrando esta Navidad o de haber comenzado la Navidad y en las citas bíblicas del nacimiento de Jesús se nos habla cómo no hubo espacio para él en Belén para que naciera y tuvo que nacer en las afueras de Belén en un pesebre aquí ya no es únicamente en Belén acá ya nos está indicando el texto bíblico que es en toda Judea donde no hay espacio para Jesús y esto nos lleva una reflexión muy impactante cuando meditaba sobre esto me impresionaba mucho y es el saber que aún después de más de dos mil años el Hijo de Dios Jesús de Nazaret no es bien recibido en millones de corazones no quiere ser aceptado muchos corazones lo quieren expulsar pidamos a Dios que nos dé esa gracia especial de que lo acojamos lo recibamos que no asumamos la actitud de Belén o de Herodes que lo expulsó como dice Apocalipsis 3 20 mira que estoy a la puerta tocando si me abres entraré y cenaré contigo es decir Jesús anhela vehementemente con todo el amor de su corazón que tú y yo lo recibamos no podemos caer en lo que ocurrió hace dos mil años en Judea que no hubo más espacio para él pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de que por estos días nuestra mente y nuestro corazón no se disperse tanto con las reuniones sociales familiares paseos y recreación que nos olvidemos de él no son malas las reuniones sociales lo he dicho o familiares o los paseos o la recreación lo malo es que en medio de todo esto nos dediquemos solamente al disfrute y nos olvidemos del más importante que es Jesús de Nazaret y que no haya espacio para él en nuestra mente y en nuestro corazón tercer personaje José de José perdón José José el esposo de María y padre adoptivo de Jesús se nos dice acá que inmediatamente el ángel le habló él se levantó y a medianoche tomó a María al niño y se marchó con ellos a Egipto es un ejemplo maravilloso de obediencia obedeció prontamente la orden del cielo y aunque el viaje era peligroso había un peligro inminente y era un riesgo hacer ese viaje y era peligroso para María para el niño y para él José en ningún momento desobedeció la visión celestial sino que la obedeció con la mayor celeridad en la menor brevedad no presentó objeciones no puso peros no dilató no procrastinó no dejó para después enseñándonos con ellos a con ellos a ser obedientes pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia señor danos el don de la obediencia y obedecer prontamente con velocidad y con celeridad no esperar no postergar ese tiempo de postergar de procrastinación es muy peligroso porque ahí es donde se pierde la bendición y como dicen los jóvenes por ahí el que piensa pierde no pensemos a la hora de obedecer pidámosle a Dios muéstrame que cuál es tu querer tu designio para mi vida muéstrame tu voluntad y dame fuerzas para cumplirla en muchas ocasiones he dicho que no se trata solamente de pedirle a Dios que nos muestre su voluntad sino que nos dé su fuerza para realizarla porque podemos llegar a conocerla pero otra cosa es tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios como José de Egipto obedeció se levantó e hizo lo que se le indicó cuarto Herodes Herodes aquí representa la ira y la maldad desenfrenadas el poder sin límites sin leyes también representa a lo que conduce la maldad del corazón humano que termina un corazón lleno de maldad en abominables y absurdo exceso de crueldad pero también en nuestras vidas Herodes representa nuestras ambiciones nuestros deseos de poder de control de manipular nuestros deseos de gobernar de dominar nuestros deseos entonces de vivir una autoridad desmedida de tener conceptos errados de autoridad finalmente con todos estos conceptos errados de autoridad soberbia orgullo prepotencia dominio y arrogancia lo que hacemos es lastimar hacer daño en los demás entonces pidamosle a Dios que nos desa gracia de ser humildes sencillos de no querer manejarle la vida a nadie de simplemente ser los amos y dueños de nuestra vida poniéndola al servicio de los demás y siendo obedientes a Dios cuartos personajes o último punto son los santos inocentes mártires estos niños que representan los millones de bebés que están siendo abortados actualmente en el vientre de sus madres están siendo asesinados en el vientre de sus madres y es verdad que una mujer tiene derecho a elegir sobre su vida o un hombre una pareja tienen derecho a elegir sobre sus vidas pero no tienen derecho a elegir sobre la vida de un ser humano indefenso los cristianos defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural oremos hoy al cielo clamemos a Dios por tantos niños inocentes que mueren en el vientre de sus madres algún día leía alguna reflexión sobre alguien que le pedía a Dios que porque no mandaba líderes mundiales que salvaran la humanidad presidentes o políticos que caminaran en santidad y salvaran el mundo líderes empresariales gremiales deportivos en todas las áreas que salvaran el mundo y la respuesta a esta reflexión de Dios decía ya los estoy enviando pero los están asesinando en el vientre de sus madres se cuentan las historias del padre pido piel trechina que en alguna ocasión una mujer que había abortado fue donde él él le dijo que se arrodillara mientras le imponía las manos ella cerró los ojos y le dijo que ves ella le dijo veo como una multitud de personas aclamando a alguien volvió y le impuso las manos oro por ella le dijo que ves veo que están aclamando a un hombre como vestido de blanco a una figura pública como de orden religioso el padre pío pietre china le dijo ese es el hijo que abortaste y va a ser uno de los papas más grandes en la historia de la iglesia esa historia me impresionó mucho mucho pidámosle a Dios para que el principio del fin del aborto sea una realidad te invito para que hagamos una oración breve y sencilla padre de amor te damos gracias en este momento por este texto bíblico que nos regalas por esta reflexión a la luz de tu palabra únicamente te pedimos que nos concedas la gracia de escuchar los ángeles las voces que nos mandas a través de estos ángeles que nos libran del peligro del pecado y de tantas cosas que nos pueden robar la bendición la salvación ayúdanos a escuchar la voz de esos ángeles que tú nos envías en la conciencia en la oración o a través de los demás danos la capacidad de acoger a Jesús no rechazarlo sabemos que aún después de más de dos mil años sigue anhelando entrar en este corazón que no se rinde y no se da por vencido ayúdanos a acogerlo y a recibirlo concédenos ser como José obediente dócil rápido a obedecer a ejecutar y a cumplir señor no nos deje ser rebeldes desobedientes de duras servir sino dóciles como José José el esposo de María padre de octivo de Jesús y ayúdanos por favor para que defendamos la vida como buenos cristianos desde la concepción hasta la muerte natural gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio sobre y siempre por los siglos de los siglos amén un abrazo y mil bendiciones para todos él eh bien no no